Sexto aniversario del programa radial, el baquillero del joropo, viernes 3 de marzo, en la manga Víctor Hugo Prieto, artistas invitados, Virginia Rocha, Ay me llaman Virginia Rocha, yo soy la corocorita como mi cuna fue ya, Uber Paredes, Mayra Reyes, Ya se le llegó la hora de darle su tatequieto, Ernesto Daza, Jorge Calderón, Rafael Camargo, Reinaldo Chaparro, Milton Cruz, Agustín Esteban, Edgar Álvarez, Aldrubas Gutiérrez, Joaquín Rojas, Juan Mendivelso, Vicky Hernández y Carlos Chaparro, recuerden que el parrando es en Yopala, el viernes 3 de marzo, en la manga Víctor Hugo Prieto, allá nos vemos familia.